14.000, 14.000, 14.000 pesos, 14.000 Seban la cantidad, por lo menos que quieran, eh 14.000 pesos, 14.000, 14.000, 14.000, 14.000 14.000, 14.000, 14.000 Bueno más y bueno, espero a nadie me haya repetido 14.000, 14.000 No te crees No me he corrido tanto en la última brazada, en la orilla 200, 200, 300 300, 400 ¿Qué le voy a dejar de la orilla? Tienen que dejarle bocas nuevas, buenas, vamos 400 400, 500, 2 500, 600 Gracias igual, 14.000, 15.000 14.000, 15.000 14.000, 15.000 Bueno más 13.000, 15.000, 15.000, 15.000 13.000, 15.000, 15.000 13.000, 15.000, 15.000 13.000, 15.000, 15.000 15.000, 15.000, 15.000 13500 pesos, 30, 60 y 90 días. 13500 pesos, 13500 pesos, 2800 pesos... 2800 pesos... Yo puedo jacerlo rápido... 2,800, 2,800 4,800, 250 y las vendí No te espero Andrés Seguro que no 7,050 20,50, 70, 120, 50, 70 220, 50, 70, 320, 50, 70, 400 200, 50, 30, 300, 50, 50 Ferón Ferón, ¿me dijiste, Octavo? A520, gracias, Gustavo feste suite работать 7,500 at the next 550, 570, 600, 620 ¡Segurísimo! 600 acá, 7600, 1, 2, 7600 y la bendice, las pierden ustedes, reñada la vaca, 7600 que no, que sí, 620, 650, 670, 700, 720, gracias igual, 700 y fue.